El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se han cumplido 78 de los 100 compromisos que hizo hace 7 meses cuando asumió el cargo y aseguró que a finales de este año el país estará blindado contra la corrupción. El foro Davos de verano 2019 que se realiza hasta el 3 de julio en la ciudad costera de Dalian, en el noreste de China, reúne a políticos, académicos, líderes empresariales y representantes de los medios de comunicación para analizar el desarrollo en la era de la globalización. El dueño de la siderúrgica Altos Hornos de México, Alonso Ancira, pagó la fianza de un millón de euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedrás, para poder abandonar el centro penal en donde se encuentra, mientras que se decide su posible extradición a México. Policías federales capturaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al presunto operador financiero del cártel de Sinaloa, quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa. La Guardia Nacional entrará de forma paulatina en la Ciudad de México y empezará en la Alcaldía de Iztapalapa, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien adelantó que se donarán cinco terrenos para los cuarteles de ese cuerpo de seguridad. La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena ya inició de oficio un procedimiento al senador suplente Pedro Aces Barba, quien tendrá consecuencias por sus expresiones misóginas, afirmó la presidenta de Morena, Jade Kompolevsky. Los cuerpos de los inmigrantes salvadoreños Óscar Martínez y su hija Valeria fueron sepultados este lunes en el cementerio La Bermeja, de San Salvador, en presencia de los familiares y amigos en una ceremonia privada y algunas autoridades locales. Notimex, comunicación global.